El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones para elegir al gobierno francés. Sin grandes sorpresas, Emmanuel Macron y Marine Le Pen pasaron a la segunda vuelta. Pero más allá de los efectos concretos que los resultados electorales en Francia puedan tener en Europa y el mundo, motiva la reflexión sobre la segunda vuelta en las elecciones mexicanas. Hace años ya que se habla de la poca legitimidad con la que los políticos mexicanos llegan al poder. Y como prueba, los niveles de abstencionismo que en algunas entidades del país rebasan el 60%. El propio Peña Nieto fue elegido presidente con menos de 20 millones de votos. Es decir, que el 15% de los ciudadanos definió el destino de todos los mexicanos. Algunos argumentan que una segunda vuelta elevaría drásticamente los niveles de credibilidad y legitimidad en los gobiernos. Básicamente porque casi todos los sistemas electorales que incluyen este formato exigen a quien quiera ganar desde la primera vuelta por lo menos el 50% más uno de todos los votos. El número de votaciones que se hagan para elegir a un representante no parece ser el problema de representatividad en México. Por obvio que parezca, la segunda vuelta solamente aplica en sistemas multipartidistas, donde el voto está sumamente fragmentado. En el caso mexicano, la fragmentación del voto oculta uno de los grandes males surgidos con la transición partidista del 2000. Porque representa justamente la incapacidad de los partidos políticos para aglutinar a gran parte de la población alrededor de un proyecto de nación.